Reconocido actor chileno es hallado sin vida en Medellín. El actor chileno Alex Araya habría llegado a Colombia el 1 de junio y planeaba quedarse hasta el día 11 de ese mismo mes. Eduardo Araya, hermano de la víctima, mencionó que su hermano concretó encuentros con al menos dos mujeres el lunes 3 y el jueves 6 de junio, a quienes habría contactado mediante la aplicación Tinder. En las cámaras de seguridad de la residencia notaron que el actor llegó cerca de las 11 y 30 de la noche del día jueves 6 de junio a la vivienda acompañado por dos mujeres, a quienes habría citado mediante dicha aplicación. Dos horas después en las cámaras se ve como las mujeres abandonan solas el lugar. En palabras de Eduardo, él menciona que Se llevaron sus tarjetas, vimos que hicieron viajes a través de la cuenta de Uber de mi hermano, y así nos dimos cuenta de que hay más personas involucradas, que ellas eran parte de un grupo que se dedica a hacer estas cosas. También se llevaron su teléfono, hicieron compras con sus tarjetas en benzina, supermercados, en una joyería y también hicieron giros. Eduardo señaló también que pedirán a la justicia colombiana que el caso no se maneje solo como un homicidio accidental durante un caso de robo, sino que el caso se maneje como un homicidio. De momento el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, desde donde aseguran que el hecho está en etapa de indagación. Desde aquí nuestras sinceras condolencias a los familiares y los afectados directos por este suceso ocurrido con el actor chileno.